Ah, que me atracaron esta mañana cuando yo salí, cuando yo iba camino al trabajo, me atracaron. ¿Cuánto eran? Por eso les daba a 7 y 40, en agua de lirum. ¿Qué te llevaron? Un ferni negro y un iPhone 8. ¿Cuánto eran los ladrones? Dos. ¿Y qué estaban ellos? En un CG. ¿Cómo andaban vestidos? Uno andaba con bermudita y un suelto como negro y una capucha negra. Y un abrigo tenía ya atrás. ¿De qué color abrigo? Negro. ¿Cortaban armas de cuerpo? Sí. ¿Ambelazadas? Ajá. ¿Y tú? ¿Ustedes dijeron en ese momento? Que era un atragón que le diera el motor y que le diera el celular. ¿Tú pudiste reconocerlo ahí? Sí, yo lo conozco. ¿El valor, el estimado de lo robado? ¿Cuánto sientes? Ah, de 80 mil y pico porque es un ferni. ¿Qué destino tuvieron ellos cuando salieron como un motor? Eh, como es que va para acá, para... Como es que va para acá, para salir por el dominguito por ahí. ¿Ya el motor tú lo pagaste, verdad? No. ¿O todavía debe? Sí, tres días, acá lo que tiene. ¿Cuánto? Tres días. Ay, Dios. ¿Por qué tú le pides la autoridad? Que yo haga noticia, que por lo menos se consiga, porque eso fue el sacrificio, porque no lo estás pagando. Y eso yo lo saqué para ir a mi trabajo, a mi destino. Mándale un mensaje a los que te quitaron ese motor, viendo que tú todavía lo debes. Mándale un mensaje. Que es, por favor, pues lo entreguemos, porque digamos que lo es. ¿Dónde localizarte? ¿Dónde llevarte el motor? A los jardines. ¿Tú estás dispuesta a ofrecer algún dinerito, algo, para que lo devuelven? ¿Cuál es el nombre tuyo? Son mi jardín. Son mi jardín.